de Nicaragua y esta información que ha venido rodando en las últimas horas que tiene que ver con la salida de organizaciones defensoras de los derechos humanos que se han visto amenazadas. Hoy está con nosotros Álvaro Leiva Sánchez, el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la ANPDH. Bienvenido, señor Álvaro. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros en el Centro Internacional de Noticias de CD24 y en nuestro programa al cierre. Muy difícil haberlo contactado, sobre todo porque las últimas horas ha sido noticia, ¿no? La salida de Álvaro Leiva, la salida de la ANPDH, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos de Nicaragua porque recibieron amenaza. Vamos a ver esta nota que tiene que ver con esto, ¿no? Como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, un grupo que, señores, ha documentado cada uno de los asesinatos durante estos meses de conflicto político en Nicaragua, tuvo que cerrar sus oficinas, pero sigue trabajando en el sitio. Esto debido a múltiples amenazas de muerte y de acoso también por parte de paramilitares. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la ANPDH, ha dicho en un comunicado que sus oficinas han sido asediadas por grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas. También se quejaron de las prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que motivaran estas amenazas contra sus empleados. Hasta el momento la ANPDH no ha responsabilizado a nadie por los ataques. La ONG dijo la tarde del sábado cuando se registra esta situación que el cierre era necesario para resguardar la vida e integridad de sus colaboradores y que por ahora solo tomarán denuncias vía electrónica. Álvaro Leiva, el director de la asociación, también salió de Nicaragua con destino desconocido y bueno, hoy lo tenemos acá en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchas noticias, señor Álvaro, por su salida. Su salida, la prensa internacional, también lo hemos venido reseñando, tiene que salir por amenazas paramilitares, aunque hay un comunicado que dice que ustedes no han atribuido quienes han emitido esas amenazas. ¿Puede contarnos usted mismo qué es lo que ha pasado? Bueno, en principio nosotros venimos haciendo un trabajo humanitario en función de promover el derecho fundamental que le asiste a todo ser humano que es el derecho a la vida, la protección de sus derechos fundamentales en esa promoción y defensa de los mismos durante más de 30 años. Realmente nosotros como organismo de derechos humanos hemos venido haciendo un trabajo nacional e internacional de manera constructiva a fin de señalarle al Estado la falta de voluntad política que tiene el mismo en el tema de ser más amigos con los derechos humanos de los nicaragüenses. Sin embargo, hemos mirado un Estado, un gobierno de un Estado negativo, indiferente hacia ese respeto de los derechos fundamentales y sobre todo del 18 de abril a la presente fecha se ha profundizado aún más esa crisis profunda de violaciones a derechos humanos, lo cual nosotros como organismos de derechos humanos lo hemos venido documentando, hemos venido señalando y hemos venido denunciando. Sí, vemos todo, ¿no? Prácticamente hemos también hecho un seguimiento a la polémica que se genera cuando por ejemplo la NPDH enfrenta prácticamente al gobierno del presidente Daniel Ortega, le muestra las cifras y le habla con la realidad que ustedes manejan. ¿Esto es lo que ha hecho que algunos sectores de gobierno se opongan a la labor que hacen ustedes como defensores de los derechos humanos? Precisamente, fíjate que yo en mis conferencias de prensa pública siempre señalé que la labor nuestra era una labor humanitaria, apegado estrictamente a la promoción y defensa de los derechos humanos, pero de manera firme, de manera objetiva y de manera que le permita al Estado reparar y poder enderezar su comportamiento de violación hacia la ciudadanía. Pero realmente nuestro señalamiento, nuestro monitoreo en este tema ha causado una irritación en el gobierno del Estado de Nicaragua. Y eso, pues, lógicamente ha generado persecución, represalia, investigaciones, judicialización. Hasta el día de hoy, públicamente, yo lo he expresado también, de que ahí tenemos información de que existe una orden de captura para mí y mi staff de promotores de derechos humanos, pero sin fundamento legal que lo motive, porque hoy por hoy Nicaragua está pasando una crisis profunda de derechos humanos que genera, uno, un clima de inseguridad ciudadana y dos, una gran limitación en el trabajo humanitario de nosotros los defensores de derechos humanos. Tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar de protección. Hoy estaba leyendo que la OEA, la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está preocupada por la persecución en su caso, sobre todo porque tienen medidas cautelares a su favor. Claro, precisamente eso es lo más preocupante. Recordémonos que el Estado de Nicaragua no es una isla en el sistema interamericano. Pero quiero preguntarle algo, señor Leyva, ¿le dio miedo que esas amenazas o el temor, un temor fundado de un ataque en su contra, en contra de los trabajadores, como dice el comunicado, ¿qué lo motivó entonces a tener que salir de...? Mira, miedo no es. Simplemente es cambiar una estrategia de trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Porque hoy, en Nicaragua, nuestra red de promotores de derechos humanos está activada con una nueva estrategia. Están cerradas las oficinas, pero no las operaciones. Bueno, estamos trabajando. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos viendo y monitoreando con una nueva estrategia en función de garantizar el derecho fundamental de los derechos humanos. ¿Cuál es? Históricamente... La vida humana. Eso es lo más importante. Fíjense, históricamente, a lo largo de no sé cuántos años tiene la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos funcionando en Nicaragua. Pero, históricamente, es primera vez que han tenido que salir en estas condiciones. De 1983 a 1990, la NPDH y mis antecesores, ¿verdad?, mis homólogos, tuvieron que cambiar una estrategia cuando fue la primera administración de gobierno del presidente Ortega. ¿Salieron de...? En ese momento, la organización, sus operaciones, fueron trasladadas a Honduras. Es decir, se trabajó desde Honduras. Ya en 1990, cuando asume doña Violeta Barrios de Chamorro, la presidencia, ANPH retorna, ¿verdad?, a hacer su trabajo hasta hoy en día, ¿verdad? Es decir, nos miramos ya en este momento imposibilitados por asuntos de seguridad, de proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, de cambiar una estrategia, pero no así de seguir operando. Nosotros vamos a seguir generando infórmenes a la comunidad internacional, vamos a seguir requiriendo al Estado a través de las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a seguir trabajando en todas las instancias de Derechos Humanos, pero hay algo bien importante. Vamos a trabajar donde van a estar las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Y hoy realmente nos enfocamos que estas víctimas, en una gran mayoría, producto de estas violaciones de Derechos Humanos, o de esta profunda crisis que existe de los mismos, se está enfocando hacia la hermana República de Costa Rica, porque ya en Costa Rica estamos hablando de más de 20 mil refugiados que han llegado a este hermano país víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Entonces nosotros tenemos también que tomar en consideración en nuestro trabajo humanitario, recoger esas denuncias, documentar esas denuncias, apoyar a esas víctimas, y seguir trabajando humanitariamente con una nueva estrategia y en una nueva dirección. Bien, señor Álvaro, vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso quiero conversar con usted un poco para aclarar las cifras, las cifras de muertos, de casos de tortura, de desaparecidos, y desapariciones forzadas que se registran en Nicaragua, porque hay mucha discrepancia, hay organizaciones que dicen un número, otra, otra. Vamos a hablar de eso con usted. El gobierno también dice que son mucho menos los muertos. Queremos conversar de ese tema también con usted en la próxima parte. Amigos, hoy estamos conversando con Álvaro Leyva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que está acá en nuestro centro de noticias, hoy en nuestro programa Al Cierre. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más. Amigos, continuamos hoy al cierre conversando con Álvaro Leyva, él es el director de la ANPDH, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, tuvo que agarrar sus maletas y salir con un grupo también de expertos que lo acompañan, de miembros de su organización, porque recibieron amenazas paramilitares, amenazas graves. Gracias, señor Álvaro. Está acá con nosotros y, bueno, ya nos dijo que no es miedo, que ustedes van a seguir trabajando, que las oficinas están cerradas, pero que siguen las operaciones. Importante le quede preguntar la situación con la cifra de muertos, de desaparecidos. ¿Cuál es el número que está manejando la ANPDH? Porque, por ejemplo, acá yo tengo cifras de la CIDH que dice que son 317 muertos, pero mientras la CIDH dice esta cifra, el gobierno dice que apenas son 197. ¿Qué pasa en Nicaragua? Mira, uno de los organismos más serios, más creíbles, más documentados en este tema es la Asociación Nicaragüense Pro Derecho Humano. ¿Ustedes? Nosotros, porque nosotros tenemos un centro de monitoreo que vamos documentando cada uno de los hechos vinculados a las muertes de los ciudadanos nicaragüenses dentro de este contexto. Nosotros, al 25 de julio, tenemos 448 ciudadanos nicaragüenses que han muerto. ¿Por qué no hay una sintonía entre el informe de la CIDH el informe de otros organismos de derechos humanos, ¿verdad? Y el informe del gobierno del estado de Nicaragua. Porque prácticamente las fuentes, los territorios y los lugares donde se están dando los acontecimientos, cada uno tiene sus propias características y su propio interés vinculado principalmente al gobierno del estado de Nicaragua. El gobierno del estado de Nicaragua no le interesa ni le conviene decir o sustentar esta profunda crisis de violación de derechos humanos. Más bien lo que él pretende es tratar de dar una apariencia de normalidad frente a una realidad de crisis de derechos humanos. El presidente Ortega dice que ustedes no corroboran esas denuncias. Que llegan las denuncias y que no hay un aspecto legal que diga que sí verdaderamente son muertos. Fíjate que días antes de nuestra cierre de oficina, precisamente una de las cosas que irritó al gobierno del estado de Nicaragua es el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derecho Humano que fue al 25 de julio. Que ya vamos a emitir un nuevo informe, te cuento. Y hay nuevas cifras y nuevos datos y nuevas violaciones de derechos humanos. Pero esas cifras yo lo dije públicamente ante un medio internacional y le hice una propuesta al presidente Ortega que delegara su comisión junto con los organismos internacionales acreditados hoy en Nicaragua que como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos que estamos trabajando en la crisis profunda de derechos humanos y que conciliáramos muertos por muertos. ¿Verdad? Porque yo tengo mi cifra basada en una fuente de información y en un documento porque los documentos cada muerte se va sustentando con pruebas documentales como el acta de defunción. Con los medios de pruebas testificales de la familia. Con su cédula de identidad del fallecido. Por decirte algo, ¿verdad? Así vamos trabajando. 448 verificados. 448 ciudadanos que han fallecido. Y te voy a decir algo muy importante. ¿Cómo no los encuentra entonces Daniel Ortega? Es que lo que pasa es que al presidente Ortega no pretende reflejarle a la comunidad internacional la crisis que existe de derechos humanos en el país. Es decir, está muy desconectado de la realidad. En varias entrevistas con muchos medios internacionales que lo han entrevistado no hay una concordancia entre entrevistas y respuestas. Es decir, por ejemplo, te voy a decir una respuesta que dio a la comunidad internacional el tema de la negación de los grupos paramilitares o parapoliciales diciendo y explicando que eran policías voluntarios. ¿Dónde se ha visto un policía voluntario? Ni siquiera por ley existen, ¿verdad? Que un policía voluntario tenga que portar armas de alto calibre de fuego que ingrese a la casa de habitación sin orden judicial y haga ejecuciones o secuestros. ¿Dónde se ha visto eso? Solo en Nicaragua. Y eso lo desconoce o lo quiere desconocer el presidente Ortega. Y nosotros se lo hemos dicho al presidente Ortega públicamente durante más de 10 años. Presidente Ortega, nosotros no somos enemigos de su gobierno. Nosotros simplemente le señalamos a usted los desaciertos de su gobierno para que usted enmiende y tenga mejor visto ante la comunidad internacional sus obligaciones internacionales que tiene ante el sistema interamericano y ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Quién paga ahora por esos muertos, por los desaparecidos? ¿En manos de paramilitares? Bueno, esa es la responsabilidad que nosotros hicimos el 26 de abril cuando la cifra de muertos era de 42. Nosotros hicimos una de... No se imagina, señor Álvaro, que iba a llegar hasta esta cifra. Nunca, jamás. El 26 de abril, el primer organismo de derechos humanos representado a través de mi persona interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia de delitos de orden público donde nosotros le expresábamos que primero el que tendría que entregar cuenta de esa situación es el Jefe Supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua por ley porque él mismo hizo una modificación del artículo 10 de la Ley de Policía donde la Jefatura Suprema de la Policía se la quita al Ministro de Gobernación y se la traslada en la persona de él. Entonces, por orden jerárquico, a quien le corresponde dar cuenta de todos estos muertos y de todas estas violaciones de derechos humanos al Jefe Supremo en la persona del Presidente Ortega. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar la situación en estos momentos, como usted dice desbordada de impunidad, de represión policial, de torturas, de hechos violentos la actuación de paramilitares frente a un gobierno que estamos viendo que prácticamente no ha respondido a la realidad? Como organismo de derechos humanos y como defensor de derechos humanos yo siempre lo he dicho y lo he sostenido nunca es tarde para enderezar nuevamente y retornar a la mesa del diálogo pero un diálogo sincero donde primero el gobierno del Estado le restituya los derechos fundamentales arrebatados e incumplidos y violentados por parte del mismo gobierno necesitamos eso de primero Usted se apuesta por el diálogo Yo soy un defensor de derechos humanos que yo siempre lo he dicho que la violencia venga de donde venga no es justificable y nosotros los nicaragüenses tenemos que entender que la única forma de poder resolver nuestros problemas es en principio como mediador nuestra Iglesia Católica que lo ha hecho muy bien y extraordinariamente sin embargo ha pagado un alto precio ¿verdad? por las agresiones que el mismo gobierno ha hecho contra la Iglesia Fíjense que no aceptaron la visita de Denis Moncá en el Vaticano de eso vamos a hablar del diálogo y también de los nicaragüenses que están saliendo de su país por la violencia en la próxima parte déjenme un chancecillo vamos a hacer una pausa amigos pero en breve volvemos con más de esta edición de Al Cierre Amigos continuamos con Al Cierre en esta edición hoy estamos recibiendo a Álvaro Leiva él es el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos la NPDH que ha dado mucho de que hablar en las últimas horas en Nicaragua y que ha tenido que cerrar sus oficinas allá pero continúa con sus operaciones y también recibimos en esta oportunidad a Carlos Felipe Hueso de la Asociación SOS Nicaragua que trabaja en Costa Rica en pro de los derechos humanos también de los nicaragüenses bienvenido señor Carlos gracias por compartir con nosotros estos minutos y también por servir de apoyo a la NPDH me imagino en estos momentos si muchas gracias Gustavo y tu prestigioso programa Al Cierre por darnos esta oportunidad de hablar un poco de nuestra Asociación Nicaragua Derechos Humanos desde Costa Rica ¿Y qué están haciendo ustedes en estos momentos en Costa Rica? Bueno, esto inicia nuestra gestión inició hace como dos meses cuando se agravó la crisis de la situación en Nicaragua y cuando comenzamos a ver el inicio de ese éxodo que se está poco a poco se va incrementando día a día y vimos una gran necesidad de suplir con algunas de las necesidades que algunos organismos todavía por estar un stand by mode se puede decir un modo de hibernación todavía no habían activado ciertas digamos respuestas a esto entonces nuestra asociación lo que está dedicada ahorita es a tratar de mitigar y ser digamos hasta cierto punto ayudar pues a nuestros hermanos y directamente al gobierno ¿Cómo los ayudan? Hemos hecho muchas gestiones entre ellas ante el Colegio María Auxiliadora con esta obra de Sor María Romero estamos apoyándola con un comedor que se habilitó de 7 a 9 de la mañana con desayunos para los nicaragüenses refugiados o que están solicitando el estatus de refugiados y que era digamos desayunar igual con horarios de 12 a 2 de la tarde en el mismo colegio con la obra María Auxiliadora hemos hecho ahorita estamos haciendo gestiones ante albergues y estamos ayudándole a dejar ese techo a más de 160 nicaragüenses en dos albergues y este es un asunto que con las uñas vamos resolviendo la situación ¿Y siguen llegando a los nicaragüenses? Siguen llegando las cifras van aumentando y pues yo quiero estar claro y hacerles pues también hacer esta aclaración que son nicaragüenses que no quieren estar en Costa Rica causándole digamos un malestar pues digamos al gobierno son personas que han dejado muchos sus humildes hogares para pues salvarse de una cacería pues que está digamos sistemática que está promoviendo una violación completa de los derechos humanos sobre esta población civil y desarmada Señor Álvaro ¿Cómo ve eso? ¿Cómo están activados otros hermanos nicaragüenses? Es impresionante el trabajo que está haciendo la asociación SOS Derechos Humanos Nicaragua yo me como organismo de derechos humanos yo admiro a esos hombres y mujeres que están hoy dando batallas y promoviendo ese apostolado humanitario a favor de los migrantes nicaragüenses que están llegando a Costa Rica en función de que se les protejan sus derechos humanos y en ese sentido en ese sentido vamos nosotros también trabajando claro para reforzar esas gestiones humanitarias y que los nicaragüenses se sientan con la posibilidad de que están llegando a un estado que se ha caracterizado por ser altamente respetuoso de los derechos humanos de todos los nicaragüenses yo también he tenido la oportunidad de estar en el seno donde están llegando los nicaragüenses y he visto también esa mano amiga esa solidaridad esa generosidad no solo de los costarricenses sino de los propios nicaragüenses que están en Costa Rica que extienden su mano a un hermano a un paisano precisamente esa es la grandeza del pueblo de Costa Rica del gobierno de Costa Rica y sobre todo de de ese sentimiento que ha despertado en los nicaragüenses de solidaridad y ayuda mutua y sobre todo de organismos como SOS Derechos Humanos Nicaragua que está dando verdad lo mejor para promover humanitariamente esas grandes acciones que bonito de verdad que lo felicito y los agradezco su mensaje entonces señor Carlos para esos nicaragüenses que han tenido que dejarlo todo y salir del país nuestro mensaje es de que pues que se sientan apoyados y acuerpados por nuestra asociación no solamente estamos dando digamos o solventando esta situación de comida alimentación albergue sino que también tenemos clínicas habilitadas los domingos en la iglesia de la merced también comedores habilitados sábados también en la iglesia de la merced y como bien decía Gustavo el parque a la merced y la iglesia se ha vuelto como el santuario de los nicaragüenses donde se ve a diario esa esa hermandad y solidaridad no solamente nosotros como pueblo hermano sienten los mismos pueblos costarricenses muchas gracias y señor Álvaro su mensaje también para toda esa gente que lo está viendo que además que lo está viendo bien salió del país pero como usted dice continúan las operaciones próximamente van a presentar un nuevo informe más revelaciones como como queda entonces la asociación defensa de los derechos humanos de Nicaragua mira Gustavo yo quisiera hacer una corrección no son operaciones son gestiones humanitarias nuestras gestiones humanitarias verdad van a seguir enfocadas con ese apostolado social vamos a trabajar en Costa Rica junto a SOS Nicaragua Derechos Humanos vamos a trabajar con las víctimas de violaciones de derechos humanos que han llegado a causa de la profunda crisis de violación que existe en Nicaragua y vamos a estar al lado de nuestro pueblo verdad que hoy tiene que tener fe en Dios y en María Santísima de que llegará la luz y que llegará prontamente la paz social en Nicaragua bueno muchas gracias gracias a ti y también bendiciones y saludos para todo el pueblo nicaragüense preocupado por la situación que se está viviendo y que bueno recuerden que acá en el C24 el canal de Centroamérica 24 horas conectados con la información también estamos bien preocupados y bien pendientes de lo que ocurre en Nicaragua amigos nos tenemos que despedir gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros estos 30 minutos de una nueva edición de Alcierre y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos